Me dejé llevar Por esas palabras que me atrapaban No lo pude evitar No lo pude evitar Me andé en sus brazos Y a cada rato yo lo quería besar No lo podía soltar No lo podía soltar Fue el peor error Al entregarme cuerpo y alma Si él no sentía amor Yo era solo su diversión Me tenía hipnotizada Con sus palabras Yo perdí el control Ahora no puedo con el dolor Porque yo si me enamoré Por completo me entregué Ahora como le voy a hacer Para olvidar su querer Solo jugó Solo jugó No me quiso Que decepción me engañó Trapeó el piso con mi corazón Y ahora yo soy su amor Por su amor Su amor Fue el peor error Al entregarme en cuerpo y alma 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 Y ahora yo soy su amor Enfro por su amor